Bueno, pues bienvenidos otra vez a Vodotrans y vamos a continuar la misión de la historia. Estamos ya muy cerca del final y vamos a continuarla por aquí. Después haremos varias otras misiones que aún quedan. Lo que reservamos, reservo sobre todo para el final. Y algunas que se han quedado en mi tiempo entero que también haré. Y ya nos quedan poco de heridio que comprar. Aunque suelo tener problemas para volcar mis pensamientos en palabras que no te resulten totalmente confusas o repugnantes, noto que mis procesos mentales están muy dentrados en este momento. Solo tengo tres palabras para ti, quizá las tres más importantes de Pandora. ¡Mata a Jack! Toma, podría serte de ayuda para abrir un poquete tremendo en la cara de Jack. ¡Oh! ¡Gracias! Pues no me vale, pero ya tenemos unas riquias azules que no tenía. ¡Oca, oca, 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 oca! ¡Este para acá! ¡Riqui a ucha! ¡Pues toca! ¡Eh, colega! ¡No tengo nada! ¡Este no tiene nada! ¡Pobre miserable! ¡Bien! ¡No es el mayor botín que has encontrado! ¡Busca cámaras! ¡El mío es una pizana que les hacía diálogos! ¡Fa! ¡Tú eres quien va a impedir que Jack despierte al guerrero! ¡Anda, porra! ¡Es hora de poner fin a esto! ¡Nos veremos en el Erydium Bright! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡Y hablar con los demás, qué! ¡Y hablar con el Marcus y con Dr. Zed y... ¿Quién más era? ¡Aguien! ¡Un segundo! ¡Busquemos a Marcus y a Dr. Zed ahora! ¡Primime a Marcus! ¡Y luego como... ¡Sí! ¡Oye! ¡Ey! ¡Mierda! O sea, no creía que hablando con el... ...la otra se terminaría la misión sin hacer el extra. ¿Hiciste lo que te pedí? ¡No, cabrón! ¡Me cago en su madre! ¡No sé con quién más era! ¡Pero bueno! ¡Sí! ¡¡¡Ey! ¡¡¡Ey! ¡¡Ey! ¡¡Ey! Nada, que le des, voy a irme a soltar mierdas, así que... Bueno, pues nos vamos a ir y de un plicto. Ahí tenemos aún muchas misiones estas que hacernos exactamente. Pero bueno, vamos a hacer la misión de esta y posiblemente luego completemos la quita. Y una fijojera. Pero si será la próxima vez de... Pues vas a sentir como te matan a ti. Si coño, antes muerta queda la misera. Si coño, antes muerta queda la misera. Pero yo te veremos en Heroes Pass. Ganemos o perdamos, terminaremos este asunto juntos. Quizá no lo logremos, Tajo. Pero quiero que sepas... Que me lo he pasado bomba. Pues vamos para allá. Llegó la hora, Esbirro. Nuestra venganza está próxima. Vamos a petarle el culo a este planeta. Estúpido que la petara el loco. Hyperion se arrepentirá de haber puesto el pie en Pandora. Je. Esbirro. Voy a abrir esa puerta para poder ocuparme yo mismo de ese... Guapiras. Bueno, voy a intentarlo hacia ella ahora, coja la pobrecía. Y hoy está. Has matado a mis amigos. Has destruido mi línea de modelos. Soy el último Claptrap que quiera. Y me voy a mear sobre tu cadáver. Que cabrón, es el último Claptrap. Debería hacer algo. Debería erradicar la especie de Claptrap. Nada. Ah, ah, ah. A todo eso lo de disparo, ya sabes. Aviso, que cabrón. Aviso. Pau, paus, paus. Dos de experiencia, mete la porra. Que cabrón. ¡No me dan tus armas! ¡No me dan tus armas! ¡Ven aquí, hombre! ¡No me dan tus armas! ¡Me dan al mismo nivel de 27! ¡Muy bien, abro esta puerta! ¡Una puerta! ¿Crees que una puerta me va a detener, Jack? ¡Fuertesitas a mi! ¡Muere, coño! jejejejeje desplegando tropas adicionales ¡Que cagaba! ¡Estúpido el Crap-Trap! ¡Lo siento, lo siento! ¡Hace la brebón femenina! ¡La ha cagado! ¡El Crap-Trap la ha cagado, chico! ¡Vamos, Crap-Trap! ¡Vamos, Crap-Trap! ¡Soy los enemigos más estúpidos que hay! ¡La-la-la-la-la-la! ¡Oye, venga, y esa muerte, ¿por qué? ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la ... ¡ENEL BOMBARDEO! ¡Oy, diedé! ¡El infil completo! ¡Estoy tirateando la red de seguridad! ¡Upa! ¡No con sus notas, daño! ¡¡No, a ver qué ha hecho! ¡Vamos, Crap-Trap! Bien, hombre. Eh, cañón de automático con escudos. Eh, o sea, mierda, vamos. ¡Que da igual que tengáis escudos! Pienso reventar igual. Por cuanto de experiencia de mierda. ¡Oyeeeel! Chicos, aprender una cosa. ¡Ah, ah, ah! Venga, que grabé una mierda. ¡Ah, ya está! ¡Calla! ¡Es lo concedido, por fin! ¡Ah, mira! El cañón automático ahora es nuestro. ¡Ah! 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 Un perdejopeta. ¡Aguanta, espirro! Y sin zoom ni pollas. A ver, ¿qué haces ahora? Parece que lo has estado abriendo. Desplegando tropas adicionales. ¡Venga! ¡Eh, cabronazos! ¡Eh, que bien cabronazos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Un poco de por favor, estibado cabronazo. ¡Gracias! ¡A la porra! ¡Esto no me da nada de experiencia ya! Es misión de historia, o sea que... ¡Vamos, que voy a ir sobrado para la misión de historia! Bueno, así me matan. Bueno, me matan, pero joder. Llego al enemigo y digo pa, 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 y ya está muerto, o sea. ¡Esto es menos me va a poner esto que he cogido por aquí! Ah, no, es que eso es una escapeta, no, pero bueno. Me voy a cambiar en verde esto ya. Me voy a poner esto. Que vale, gasta cuatro balas, pero es que mira lo que hace de daño 2045. Vamos a probarlo un poco. ¡Ehm! ¡Ah, sios! ¿Qué es esto? Vale. O sea que lanza cuatro balas, cojonudo. No, no la lanza, pero... La gasta. Va a hacer dos mil de daño. ¡Ehm! 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 Pensaba Jack que una puerta nos detendría! ¡Ja! ¡Me fabricaron para abrir puertas! ¡Ya nada puede detenernos, Esbirro! ¡Juntos liberaremos Pandora! ¡Yo te guiaré a la batalla! ¡Yo me escribí a Jack el guapo con mis propias manos! ¡Yo! ¿Escaleras? ¡Nooo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No? ¡No sabe subir escaleras! ¡Esbirro! ¡Tendrás que seguir sin mi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ya me había dado vuelta! ¡Siéntese eso! ¡Mata hijos! ¡La llave casi está cargada! ¡Este mundo se va al infierno! Bueno Se va al infierno Le he acompañado un poco Bienvenido a la clínica portátil Del Dr. Zed ¿Qué te duele? A mí nada El bolsillo quizás Un poco Arreglamelo Nos veremos pronto seguro ¿El dinero te pesa demasiado? ¿Te recuerdas? Siempre tengo todo Oh, 160 por llegar aquí Qué bien Estivador bull Ya te vale Ah, bien Ahora sí que dan 400 Los enemigos, pero mal Vale Ay Venga, muere ¡Joder! ¡No! No llego, ¿verdad? ¿Es como me está bajando A la vida tan rápido? Nada, no he llegado ahora Ah, sí Pero bueno Que ha vuelto Estúpido enemigo Que ha muerto Cuanto yo Eso no me ha echado Ni puta gracia Vale, ya estoy aquí 630 630 Si soy el pobre ¿Qué esperabais? ¿Qué me costa? Acabo de gastarme el dinero Hasta agaperras ¡Bua! Quiero un traga perras No coño Que 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 no coño Así Está bien Un poquillo de por favor ¡Dos armas, zorros! ¿Pero qué? ¿Por qué sabes por detrás? ¡Qué cabrón! No te veo Maldito mamón ¡A la vida, pendejos! Justo tiempo Mierda Vale, esto Lo tengo ya Joder No te creas que no hay ¿Eh? Ya muere el que humana Eso también Dios, ya está gritando otra vez Nooo No hay enemigos Brick, salva a mí Maldito Me estáis viendo todos Si no me salváis ninguno Pues vale Ahí Y va hacia Hacia el otro lado De aquí ¿Dónde estará esto? Esto sería importante Averiguarlo Ya que es el del final del juego Casi el del final del juego Vaya, fiesta, fiesta, fiesta Vamos Por aquí Si, si, yo voy Yo voy No crees que no Espérame para la fiesta Eh, husnear ¿Qué cabrón? Estaba ahí el este Se entiendo Había un símbolo de Borderlands Aunque no lo he visto ¡Eres el siguiente! ¡Que tengo! 377 de experiencia... Me gustaría saber de qué... ¡Eh, mira, por aquí está el cable! Vale, el cable sigue hasta allí... ¡Esto no llego ni de coña! ¡A saltarlo! ¡Oh, sí! ¡Buah, sí que llego bien! ¡Ahí estamos, brin! ¡Pues eso ya lo sabemos! ¡Vamos! ¡Pues eso ya lo sabemos! ¡Vamos! ¡Mira, el cable va por aquí, por aquí! ¡Ajá! ¡Por acá dónde va el cablecito! Vale, el cable termina allí... Es aquí el activador, ¿verdad? Vale, ahí está... Y es por aquí, por donde hay que activar... ¡Esperate, vamos a ir a la caja! Mira, acá estamos, oye... ¿Qué es lo que es eso? ¿Es lo que abre? Imagino que sí... Es la caja del final, casi... O sea, hay que ir a por ella... ¡Vamos! Que no, que yo no voy todavía... Un segundo... Es una caja muy bonita... Enemigo avistado... Activando cañones automáticos... ¡Aaah! Lo siento, Mordecage... Os dejo un minuto... Necesito chetos... ¡Aquí no! Doscientos setenta y algo de experiencia... Estoy cobrando experiencia de lo que están matando a ellos... Cuatro... No me hace bien... ¡Eh! ¡Que está cerrado! ¿Que no era esto? ¡Es un madre! ¿Como que no? Si es que seguí hasta el cable de vuelta... Y me he cargado los putos mandos... Vale... Era mucho más cercano... No... 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 Y entonces... ¿Para qué coño sirve este? Vale... Vámonos... No... Si es que me lo que arroba era eso, tío... No fastidies... Mira esto se ha liado... Y se ha ido a otro lado... Bueno, ya pues nada... Vamos a continuar... Y averiguar dónde está... Pero creía que ya íbamos a acertar con eso... ¡Vamos! ¿Qué coño, si no vas a otro sitio, macho? A todo el tiempo... Está al mismo sitio... ¡A todo el tiempo está al mismo sitio! ¡Aquí, Tajo! ¡Muere! ¡Vamos, vamos! ¡Fiesta! ¡No, explosivos! ¡No! ¡No te levantes! ¡Ada, ada, ada! ¡Cuánto electrocudión! ¡Cuánto electrocudión! ¡Vamos! ¡Tengo que dar un rodeo para disparar! ¡Seguid aguantando! ¡Ah, vale! ¡A modo de aguantarnos! ¡Mimita Brick! ¿Qué coño hace? ¡Esperada a que salga esto! ¡Distraya los malos mientras me colocó en posición! ¡Buenas! ¡Tengo a nada! ¡Tengo a nada! ¡Tengo a nada, coño! ¡Muy a nada! ¡Estoy en camino! ¡Muy a nada! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Qué rapidez! ¡Para estar disparando! ¡Aguantad! Ya casi estoy Aguantar solo un poco más Vamos a aguantar Estoy aquí El enemigo se retira Aquí Tajo Estoy aquí ¡Bum! ¡Bum! ¡Camino despejado! Mierda lo está haciendo Brick ¡Maldita sea! ¡Me llegan por todas partes Brick! ¡Déjame y sigue adelante! ¡Barrick! ¡No! ¡A tanto salver serker! ¡Nah! ¡A tanto salver serker! ¡Nah! ¡Incidando barcaza! ¡Iniciando proceso de bombarder! ¡Mierda! ¡Los tienen enfilados! ¡Corre Tajo! ¡Corre! ¡Vámonos! Si hay que correr yo corro Dejad metiéndonos por debajo ¡Pues eso o algo así! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No oigo cabums! ¡Pero no oigo nada más! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué cabrones! ¡Un segundito! ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡No me huyas! ¡Todo menos eso! ¡Se acepta cualquier cosa menos huir! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de la gran puta! ¡Súper cabronazo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Es 1800! ¡No es esto! ¡Pero tío! ¿Qué me está bombardeando ahora? ¿Bombardear la mañana si os parece cabrones? ¡Joder! Me sigue que salga por detrás a otros más capullos Me han reventado ahí No importa Pero me ha matado al super cabronazo Y eso significa que me ha soltado a iridille por ahí Que lo he visto Y si las cosas se ponen feas Siempre puedo usar el 1 Así Buenos días No tengo a nada Pero esto mejor no Todavía mejor no No, pero la verdad es que voy a hacer una cosa Voy a hacer esta escape La voy a cambiar por esto Aunque dé el doble Pero es que Aunque gaste cuatro balas y tal Que la verdad es que me asuda Porque con la F no Más sobra tiempo para recuperar las balas Con eso Aunque gaste cuatro Me voy a poner otro que gaste Que mata dos mil Coño No, pero no No, capullo Y ahora veamos Hombre No sé cómo caño Si se ha puesto bien ¿En serio? ¿Es el cuatro es esto? No Vale Es que se ha petado Me ha salido a lanzamisiles ¿Qué coño? Ah, vale Ahora está lo que tiene que estar Gracias Venga, venga Construyete 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 Es un constructor Cabronazo Es un constructor cabronazo, eh No me importa La verdad que me maten así Que número ¡Mira, ya tenemos los nueve millones de daño! Antes de terminar seguro que llegamos a los diez ¿Este es el logro? ¡Claro, tú no necesitas ni reparar ni hostias! Lo que necesitas es morir, coño No, coño ¡Mira, tú y soto! ¡Dios! Cómo me revientan aquí Pero bueno Y para tanto es que recupero rápido Voy a recuperar aquí el escudo ¡Dios! Venga, ya ¡Hostias! ¿Qué coño ha pasado ahí? Si no me están disparando ni pollas Si creía que me iba a cargar el constructor cabronazo De nada Pero ha durado cero La resurrección Me han estado escribiendo o algo Pero no se ha visto ¡Dios! Espera, te muerto No, pero es que me ha salido detrás O sea Vale, cabronazo Muérete Eh, no Que está ahí el constructor No me ha ocurrido ¡Ah! No happen ¡No! ¡No! ¡No medo ¡Bien levantado! ¡No! ¡Bien levantado! ¡N急... no!" ¡Que nada duro! Pero vaya fiesta de matanza que me acabo de hacer aquí. ¿Qué? ¿Qué me ha matado este? Cabronazo, constructor cabronazo. Y ahora me voy, venga. Que da gusto. Mira, muerto, esta el solo. Bueno... Pues voy a pagar esta el solo, ya verás. ¡Qué tanto me lo va a pagar! ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡Eso me los dejo! ¡Son mis zapaguardas! ¡Pero si se van como jordeputa, no! ¡Ay, mierda! ¡De 1400! ¡Y me mata! ¡No! ¡Te jode! Además que enseguida ha muerto algo ¡Oh! Como que no tengo buen tío Porque no quiere recargar esto ¡Hala! ¡Me va por saco! ¡También! ¡Hasta de tonterías! ¡Es que es una mierda esta! ¡No sé por qué! ¡Pero es una mierda! ¡Venga, sal! ¡Dale! 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 ¡Hasta de los que vayan! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! No me interesa mucho la granada. Tampoco, ¿verdad? Esto es una mierda de granadas. Y ahora, Bout of the Warriors. Vamos, ya para allá. Vosotros, pero estoy encantado de hacerlo. Excelente. Vosotros, ¿verdad? Vamos, bájame de ahí directamente al jefe. Bueno, todavía nos queda un pelín de tramos, pero bueno. No puedo viajar. Y puedo viajar a Hiru Pass. ¿Puedo viajar directamente al jefe? Vamos. Venga, va. Lo voy a mostrar en esto también ya. ¡Mes! Es el lanzagranadas... ¡Cheto! Es el lanzagranadas en naranja y es bastante broken. Espérate, si estoy en Hero Pass. Sí, sí, sí. Encuentro a Jack, pero no lo he encontrado. Un segundo. ¿Dónde mierdas está? El final de todo esto. Otra vez. Nos toca metiéndonos en una caminata, pero sin saber dónde mierda está. Me he activado desde esta puerta. Pues yo veo que eso continúa, pero... Como si no... Mira, ahí hay otro. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Ese sí que es. Sabía que se podía subir. A ver si me sube el tornillo o algo así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo ves? Sabía que era posible. Ah, ya está roto. A lo mejor es que hay que romper varios, no solo uno. Esto es posible, pero bueno. Espérate. Espérate. A ver, macho, he llegado aquí y han dicho, ¡ah! ¡Avierta, avierta! ¡Elon, que mueras! ¡Pásárselo! ¡Ya no continuemos! ¡Vamos! La masiquita que te ponen las 100 bolas, no está mal. A ver si puedo pegar el salto desde el atajo, pero en ningún atajo. ¡Vamos! ¡Vaya viejecito me estoy metiendo porque si! ¡Ya tal vez el Constructor! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Me esperas, macho! ¡No se puede ver! ¡Me dejen! ¡No se puede ver! ¡Vaya viejecito! ¡Vaya viejecito! ¡No me jodas, macho! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pero es mal que hay los inúteis ingenieros! ¡Por aquí! Hostia, macho, venga ya Estas explosiones de mierda no pueden ser buenas Pues es que no hay nada A este no le mato Ni de coña Así Vamos a tomar por culo Joder, de una, de una Pues nada, nada No, per puta madre De puta madre De jodida explosión vieja Ya más, te responean un pelín lejos Pero bueno No te preocupes por la otra vida, cliente de Imperial El Ixilus está reservado a los pedómonos Y hace que el bomba no se pierda Vamos, venga Otros 7000 que me ha dado No, vamos a subir otra vez a nivel Así a otro nivel ¡Yuuu! Que rugeo con este Me podías dar alguna Pero creo que este Concretamente esto no tiene ningún Que el personaje no tiene absolutamente ningún Ni un bonus O sea, ningún arma naranja Don Milet la guía a todos Y no era Ninguno era un constructor Así que Hostia, es tú Pero bueno, se puede saber desde donde y que pa... Hostia puta, venga ya. Venga ya. Desde esa distancia de cojones, o sea, manda huevos. Que de puta madre. Puta madre, solo por ir a por la puta camper azul de mierda. Seguro que es una castaña como una caja, pero bueno. Si fuese naranja, pero claro, naranja esto no da. ¿Y cómo te pueden matar desde esa distancia un ión? Un puto ión de mierda. Ea, bueno. Vamos para allá. Vamos para allá otra vez. Joder, que viajito. Que cabelo hostia. Si me agoto, me agoto. Oye, que voy a tener que matar a este imbécil. La puta madre. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde iba a estar rápido, eh? ¿A dónde iba a estar rápido? Pues nada. Eridio. Más eridio. Arma. Mordión. Yo traes la caja, que espero que sea algo mejor. Joder, macho, venga ya. Joder, macho, venga ya. A ver, te... Y ahora ahí no. Ah, la caja está abierta. Vamos a ver qué arma, qué camper me han dado. Será esta, ¿no? Me imagino. No, esta es la que teníamos. O esta era... Pues esta es mejor. Esa es la que tenía ya, era mejor. Pero bueno. Vamos a encontrar a Jack. Es que me he vuelto como un gilipollas. Me toca a mí salvar al mundo de vosotros. Pero estoy encantado de hacerlo. En fin. Como está muy encantado de hacerlo, pues tendremos que desencantarle. Paso, tardas mucho. Y ahora, chato, no es por ahí. Vale, gracias. Pero aquí voy a comprar munición. Ya estás, pues ya estás. Un buen día para el capitalismo. Háblales a todos de municiones, Marcus. Basura. A todos. Con mucho cuidado. Pues serias. Podría haber registrante de comprar, pero bueno, qué maldad. Vale, cuatro duros. Aquí es donde acaba todo. En cuanto Lilith cargue la llave, controlaré al guerrero y os borraré de la faz de mi planeta, bandidos. Cuando lleguéis al infierno, saludad de mi parte a vuestros amigos. Busca cámaras. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Generador de chatos de Imperión, eh! ¡Ah, vale! ¡Generan municiones! Entiendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jack! ¡Justo a tiempo! La llave ya está casi lista. Pero antes de limpiar este planeta de una vez por todas, voy a vengar a mi hija. ¡Vamos! ¡Vamos ya, qué guapo! ¡Hora de compensación! ¡Oh, eso es otro bonito clon! ¡Otro bonito clon! ¡Oh, ese es el de verdad! ¡Oh, oh, oh! ¡Muere, muere! ¡Venga! Bueno, como ha dicho ahora, ¡ahora no! Mientras se quemaba el ácido con un cabrón. Ah, me podía cambiar de incendio ya, pero no. ¡Ey,ähän! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sigo, no! ¡Un ha cargado! ¡Ya! ¡Gata! ¡Clarca! ¡No! La llave cargada ¡No! ¡La llave está cargada! ¡Aún no voy a morir! ¡Llegas demasiado tarde! ¡Gané! ¡El mayor poder alienígena nunca visto en Pandora! ¡Y ahora está en mi poder! ¡Oh! ¡Cierto! ¡The Warrior! ¡Guerrero! ¡Precioso! ¡Mata! ¡Un segundo! ¡Ahora mismo voy guerrero! ¡Un segundo guerrero! ¡Estoy cogiendo reliquias y cosas! ¡Ahora ya si eso voy! ¡Null! ¡No me tiras del escenario! ¡Aaah! ¡Eso nada! ¡Eso nada! ¡Eso nada va bien! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! ¡Eso va mal! No, no te mato No quiero matarlos Tengo que anden por culo por ahí Si bien muertos Eh, no No quiero morir No quiero morir Tampoco quiero matarte ¡Ah! ¡Puesos de la gran perra! ¡La, la, la! ¡Mierda! ¡No te quería matar! ¡No te quería matar! ¡No te quería matar! ¡Encima de algo! ¡No, aquí el tarifo se queda ahí! Creo que ya me he muerto ¡No! ¡Vaya, que lástima! ¡Qué lástima! ¡G.P. está facilísimo! Ni siquiera me ha tirado solo Ni una puta vez ¡Vaya, que es ultra easy! ¡Ala, la, 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 la! ¡Vamos! ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ha muerto! ¡No, ha sido suficiente! ¡Easy como pensaba! ¡Ehh, pero suelta de premio! ¡Vuelta mucho herido, 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 herido! ¡Hasta suelta! No lo has matado, pero más vale acercar al botón de la consola de descarga luna. ¿El botón de la consola de descarga de hogar? ¿Has querido acirar ahí para coger el eridio? Si no es eso, te has equivocado de frase que decir. Ahora lees la que tú digas, pero primero, primero está el dinero, luego la misión. Mierda, estoy llenito. Estoy llenito, habrá que tirar broza. A ver, broza blanca, pues fuera todo el banco. No nos suena ridiquia, va, vale, azul sí. Vamos a ver, todo lo que no sea blanco entonces se coge. Basta a lo blanco, bueno, ahí sí que digo que tampoco es blanco precisamente. Blanco, 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 ahí sí. Basta, más o menos me da igual. Cosa verde debajo de esto. O sea, ahora tendré que coger. Ahora vamos a sacar esta. Pero lo importante era lo azul. No, 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 no puedo morir así. Ahora que estoy tan cerca. Y ahora fijaros, no voy a matarlo. Podría haber salvado este planeta. Podría haber restaurado el Norten. Y me ha matado una... Escoria, sin bomba, tan que asesina a él. ¡Sí! A la primera me ha soltado eso. ¡Y esto! ¡Cuánta folla, por Dios santo! ¡Rota bandida! ¡Y yo soy el maldito héroe! ¡El guerrero era casi un dios! ¡¿Cómo? ¡¿Cómo diablos habéis matado a mi guerrero?! ¡Oh, terras azul! ¡Ah! ¡Impecedio! ¡Espero un momento! Tengo que deshacerme de armas de mierda. ¡Eh! Ya me he deshacido de blanco. Tú también fuera. A ver, granadas. ¿Qué hay de escudo blanco? Fuera de aquí. Siete miles, cinco miles, cuatro miles. Cuatro miles fuera de aquí. También. Bien. Necesito espacio para armas de verdad. ¡Mir bandidos! ¡Pandora! ¿Podría haber sido un auténtico paraíso? ¿Modificadores? Claro. No. Las armas verdes que le den también por culo. ¿Qué es lo que me ha hecho bien matas tú a Chaco? Lo mato yo bueno. ¿Qué quieres? Un momento. Ahora mismo te atiendo. Estoy consiguiendo armas chetas. ¡Dios! ¡Qué folla! A la puta primera de la camper. A la puta primera. Una posibilidad de 20. Eso es bueno. Pues ahora, ya sabes. Mátala tú. Muy bien esta chica. Esa fue por Roland. ¡Gilipollas! Ah, sí, sí, sí. Por fin, no termino. Ah, más edidio. Bien hecho. Estás bien. Otra de las azules. Espera un segundo. Necesito tirar verdes o algo. Estoy demasiado equipado de cosas buenas. Tú, fuera de aquí. Y tú también. Tú, ¿qué eres? Ahora, solo tenemos que descerrar de allá. Para guardarlas todas las azules. Ah, ja, 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 ja. Y un momento. No. Antes de eso, la máscara de Jack el Guapo. Que me la voy a poner ahora mismo para que me quede un hueco. Ya está. Ya me puedo poner una máscara de Jack el Guapo. Y ahora. Vas a ir y dio. Y registramos un poco a ver. Por dónde han caído cosas. Por qué. Por ahí caen casas a casco porro. Del quinto coño. Del orgulloso. Y dices, pero ahí. ¿En serio? Allí. Pues sí, hasta allí caen. Nah. No le interesa. Vamos a ir rechazando cosas verdes. Soy una hostia. Por fin puedo rechazar cosas verdes. Bueno, pues. Esto. Pa. Destruy a la llave. Un segundo. Déjame. No te interesa nada tocar esto ahora. Créeme. Con tranquilidad. Que casi la palmo allí. Oye. Lilith. ¿Dónde os habíais metido hace cinco minutos? Busca cámara. Si no fuese por ti estaríamos todos muertos. Creo que. Es su forma de decir que hemos ganado. Lo he pillado. Espero no volver a ver nunca más. Esta jodida llave. Ha sido un placer alienígena de mi. La madre que... ¿Esos son cámaras? Va a ser que sí. Sabéis lo que eso significa. Sí. No hay descanso para los malvados. Así bueno. Lo que puede ser el futuro Borderlands 3. Bueno, vamos a dejar los créditos. Se merece el desarrollo de este juego que dejemos el crédito. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Ha estado de puta madre. Y bueno, hemos hecho bastantes misiones. Y aún nos vayáis. Porque aún quedan más. Ahora hay cosas extras que hacer. La música de final también. Me encanta por lo que... Está bien. La banda de sonora que ha elegido un parajuego también me ha gustado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias.